Sin fluido eléctrico se quedaría el Hospital Guadalajara ante el posible inicio de lluvias en la ciudad de Arequipa, como lo pronóstico Cenami a consecuencia del fenómeno del niño. El generador de luz que poseería este nosocomio tendría más de 30 años de antigüedad y sería irreparable, además de estar ubicado en un lugar inadecuado. Y también para poder contar con el fluido eléctrico que probablemente vaya a ser cortado por periodos por fenómeno del niño. Nos tiene muy preocupados porque no tenemos un generador adecuado. El generador eléctrico que tenemos ya tiene más de 30 años y ya no funciona adecuadamente y es más, está en un lugar que también tiene deficiencias en su infraestructura y ya no puede ser reparado. La deficiencia de energía perjudicaría gravemente a las áreas de emergencia y hospitalización, sectores donde es indispensable el fluido eléctrico para mantener con vida a los pacientes. La área de UCI, de unidad de cuidados intensivos y bueno, lo que es hospitalización, hospitalización ginecología, hospitalización medicina, pediatría que suelen ser afectados en los cortes. Sumado a este grave mal que afecta al hospital más antiguo de Arequipa, se sumaría la cantidad irrisoria que el MINSA habría destinado al hospital para el mantenimiento del prefenómeno del niño. Y es muy antigua, el dinero que nos han otorgado no va a ser suficiente. ¿Cuál es el mundo que les han enviado? Sí, frente a la evaluación que hicimos se presentó al gobierno regional del cual nos dieron 85 mil soles, lo cual agradecemos, pero va a resultar pequeño en relación a los daños que tenemos que cubrir. Por ello, Jessica Ceballos, jefa del servicio de emergencia, pidió al Ministerio de Salud designar mayor cantidad de recursos al hospital Goyeneche. Yo pediría a las autoridades del Ministerio de Salud, al gobierno central que nos den mayor presupuesto para poder atender estas necesidades de este hospital. Este hospital tiene tantas áreas dañadas que necesitan ser reparadas.